La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Ay, Dios mío! ¿Yo qué hago, por favor? ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué angustia, madre mía! ¡Ay, qué rico está! ¡Ay, por favor! ¡Qué hago, qué hago, qué hago, por favor! ¡Dame una señal, dame una señal! ¡Yo qué hago, por favor! ¡Dame una señal, dame una señal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y estos cerdos, estos cerdos, hombre, pero será posible, pero, 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 como se nota que estamos en el baño de directivos de Caixa Galaica Y los directivos de Caixa Galaica son los más directivos de todos los directivos Y mean y cagan donde les da la gana Cerdos, cerdos, hombre ¡Ay, que parece que tienen Parkinson en la polla! ¡Qué trabajo les costará meter los papeles dentro! ¡Pero qué trabajo a estos cerdos meter los putos papeles dentro! ¡Dentro de...! ¡Ay, me cago en la... ¡Ay, pero qué pasa! ¿Qué pasa? Nada, mujer, qué va a pasar, nada, nada Aparte de estar aquí escondidas en el baño de, 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 de directivos del banco que vamos a atracar Porque lo vamos a atracar, pues no me pasa nada, ¿por qué? ¿Por qué me lo preguntas? ¿No ves nerviosa? Mira, fíjate, 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 fíjate Es frío como el cemento, dura como la roca, tranquila como el acero ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué me habré dejado convencer? ¡Eh, eh, eh! La idea de atracar el banco fue tuya Sí, ya, pero tú no me, me secundaste y no me la quitaste de la cabeza Pero, ¿por qué es muy buen plan? Pues ya no me parece tan buen plan ¡Ay, por favor, puedes parar, Anselma, con el puto trapo que me estás poniendo nerviosa a mí también! Es para disimular ¿Pero para disimular el qué? Pues, hija, ¿qué va a ser que estamos aquí fuera de horario? Porque estamos limpiando el baño de directivos, hija, por favor Ya, pero es que está tan limpio que si entra alguien se nos va la cuartada al carajo Claro, no hace falta ya limpiar más ¡Ay, Dios mío, es verdad! ¡Es verdad! ¿Se puede saber qué cojones estás haciendo? Reconstruyendo la cuartada ¡Ay, qué daño es eso, CSI, madre mía! Tú deberías de hacer lo mismo ¿Por qué disimulas? Pues por si hay cámaras, dicen que en los bancos hay cámaras por todos lados Bueno, ya está bien, ¿eh? Ya está bien de sacarlo todo y de volver a meterle todo esto ¿Estamos o no estamos a lo que estamos? Y yo qué sé, si estamos a lo que estamos o somos como somos porque estamos donde estamos o estamos donde estamos porque somos como somos ¡Ay, por Dios! A lo mejor si se lo estuviste un poco nerviosa ¡Ay, venga, Enselma! ¡Ay, que no me llevas a Enselmo! Vale, 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 Selma, trata de tranquilizarte porque escúchame una cosa Sí Fue tu idea, ¿eh? Fue tu plan Tú te diste cuenta Fuiste tú La que se dio cuenta Que el director Saca, sacas de dinero negro los viernes por la tarde Fuiste tú, ¿eh? Y lo dije así Saca, sacas Saca, saca, saca Saca, saca Saca, saca Tú me estás empezando a cojonar un poco ¿Tú qué te has bebido? Yo... Mira una gota, señora gente Huele a vino Pues yo, 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 yo qué sé ¿Qué te has tomado? ¿Dónde lo tienes? ¿Qué te has tomado? ¿Qué no me he tomado? Ahí lo tienes, ahí lo tienes Es que es un zumo, un zumo ¿Un zumo de qué? Multifrutas, multifrutas Esto es vino Esto es vino ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Ahí está la botella Ahí está la botella ¿Y de dónde la has sacado la botella? Pues hija, ¿dónde va a ser? Del despacho del director Pero ¿para qué le robas la botella al director? Mujer, si le vamos a atracar el banco ¿Qué más le dará a él? Pero tú te lo has mezclado con tranquimacines Lo has mezclado con tranquimacines ¿Cuántos tranquimacines? Uno ¡Uno! ¡Uno! No, no, quizá dos ¡Dos! ¡Dos tranquimacines te has tomado, por favor! Anselma, ¿te has tomado dos tranquimacines? Dos medios, mujer, o sea, que en realidad es uno Que no me llames Anselma Que no me melco, que me riñas, caramba Que estoy muy nerviosa No te riñes, no te riñes Pero es que tú no te das cuenta Que te he dicho que nada de tranquimacines soy Que te amodorran Que te sientan fatal y mírate Pero no es que no me han hecho ningún efecto Por eso me los he tomado Tranquila, venga, no llores Ahí está, directo, no has oído Ya está, ya está Pero no puede ser No puede ser, aún faltan 10 minutos Para que se abra la cama No importa, quítate la bata Que tengo un plan ¡Quítate la bata! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítate la bata! ¡Ay, Dios mío! ¡Para de un preventilar, eh! Por Dios, para de un preventilar Espera Ponte esto en la cabeza ¿El qué, mujer, el qué? ¡Ay, déjame un trozo de vino! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡A la cabeza! ¿Qué? Así no nos pillan ¡Ay, Dios mío! ¡Pero en qué Dios! Tú no te preocupes Que yo no tengo todo pronto ¡Ay, que no veo nada! ¡Por favor! ¿Pero qué? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto no es serio? ¿Pero tú te has visto La pinta que tienes? ¡Pero esto no es serio! ¡Pero tú te has visto la pinta que tienes! ¡Pero esto no es serio! ¡Pero de eso! ¡Que estás hipotentirando, chica! ¡De verdad! ¡Pero por qué me lo he dejado comer! ¡Pero, pero! ¿Pero eso qué es? ¿Eso es droga, no? ¡Este es mi tranquimacín, Anselma! ¡Es mi tranquimacín! ¡Que no me llames Anselma! ¡Eso es droga! Y a mí esto no me... ¡Drogas son las que tú te tomas! ¡Ey! Oye, que a mí el tranquimacín Me lo receta el médico ¡Esta es una receta de mi abuela! ¡No te jodes! ¡Venga, hombre! ¡Dale una calada! ¿Que no? ¡Que yo nunca! ¿Verdad cómo es mejor que el tranquimacín? ¡Dale una calada! ¡Hija, yo de verdad! ¡A mí esto no me... ¡Ay, de verdad, chica! ¡Quedan diez minutos! ¡Dale una calada! ¡Hija, pero es verdad! ¿Qué? ¿Más relajada? Mucho más, ¿no? Sí, mucho más. Pues ahora que estamos bien relajadas vamos a repasar, ¿vale? Sí, vale, claro. Bien. ¿Pantalones nuevos? No, del mercadillo. ¡Oh, mola! Sí, es que me dijiste que trajera algo negro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, igual los zapatos... Bueno, es igual. Vamos a repasar. Bien. Nosotras somos unas putas e inocentes limpiadoras, ¿vale? Es que ese es el problema. Que somos unas putas e inocentes limpiadoras, pero somos gente honrada, no somos ladronas, Luisa. Pero que ya lo sé. Claro que somos gente honrada, dame. Que te está gustando demasiado, ¿eh? Claro que somos gente honrada. Por eso lo que nosotras vamos a hacer no es robar. Ah, no es robar. Ah, ¿y tú cómo le llamas a quitar el dinero que no es tuyo? Redistribuir. Sí. ¡Ay, qué cachondo! Redistribuir. Claro, qué idiota la gente que roba. Le llaman de muchas maneras a robar, ¿eh? Le llaman de muchas maneras. Ay, bueno, no me digas. Le llaman comisión. Hola. Comisión. Le llaman desahucio. Tú pagas la casa, es la que la guero. De todas formas, mira, te voy a decir una cosa. Para mí, el eufemismo semántico por este... A ver, a ver, a ver. ¿Qué? El eufem... Pues porque leo, y me gusta que entiendas lo que yo leo. El eufemismo semántico. A mí no me hablas así. A mí no me hablas así. A ver, pero ¿por qué hablas así, mujer? A ver, pero ¿por qué hablas así? Ay, de verdad. De verdad. No, es que... Bueno, pues te lo voy a poner como un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando pasó lo del Prestige? Sí. ¿Qué decía Rajoy? Sí, sí. Son unos líos de plastilina, ¿no? Pues eso es un eufemismo semántico. ¿Lo pillas? Ay, mira, qué fácil es. Pues sí, pues por excelencia, sin duda, ¿eh? Ta-ta-ta-chan. Ta-ta-ta-chan. ¡Rescate con dinero público! ¡Toma! 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 Y es legal, es legal. Ay, qué bueno es esto de drogarse. Ay, lo mejor es que son unas hierbas. Ay, no me fastidies. ¿Dónde esté lo natural? ¡A la mierda, tranqui-mazing! Te lo juro que me las ves de que las farmacias. ¿En serio? Bueno, y así las hierbas de farmacia me ponen así. ¿Cómo me pondrá el tranqui-mazing? Pues listo. Ahora, en cinco minutos, ¡zas! ¡Zas! A ver, a ver, ¿qué quieres decir con ¡zas? Pues en cinco minutos, ¡zas! Llevaremos a cabo nuestro plan previsto, ¿eh? Y dejaremos de ser unas putas inocentes limpiadoras. ¡Visa, por Dios, que no somos putas! Que somos limpiadoras, pero somos decentes y honestas. Pues mira, vamos a ver, Anselma. Si tanto problema tienes con esto de la honestidad, lo dejamos y punto. ¿Cómo que lo dejamos y punto? Lo dejamos, ¿tú te crees que yo lo tengo tan claro? Me pongo la base y vuelvo a salir ahí fuera. Venga, lo dejamos. Pero, 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 ¿podemos dejarlo? Podemos hacer lo que nos dé la gana. O que tú, tú, ¿tú te piensas que yo, 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 yo estoy muy segura de lo que vamos a hacer? Pero tú, tú, tú no estás segura de lo que vamos a hacer. ¡Pero cómo voy a estar segura, mujer! ¿Cómo voy a estar segura? ¿Tú qué te crees que yo robo bancos todos los días de mi vida? Soy Lara Croft, vivo un videojuego. Pues no, 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 claro que no. Yo tampoco estoy segura. Ay, no, 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 vamos a ver, vamos a ver. Ahora que hemos llegado hasta aquí no podemos dejarlo, ¿eh? No, no, de ninguna manera, para nada. Me has convencido, tienes toda la razón. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Para qué te pintas si no van a verte la cara con las medias? Pero yo me veo y me da seguridad. Tienes razón. Este es nuestro momento. El mundo es el que sabe por echar las oportunidades y esta va a ser nuestra oportunidad. Aquí hay un montón de dinero negro y nos le vamos a apoyar nosotras. Y a ese hijo de puta con Parkinson en la polla no solo le vamos a robar el dinero. Voy a hacer que limpie los baños con la lengua. Bueno, mujer, ¿no me pones así? Sí, ahora que hemos llegado hasta aquí hay que darlo todo. Tanto como todo, todo. Sí, todo, cinco minutos y ¡zás! Ricas. A ver, mujer, si nosotras ya somos ricas, somos riquiñas, que no es lo mismo, pero bueno, que casi me gusta más que ser rica. Tú piensa una cosa, por Dios, la gente rica al final no es feliz porque siempre quiere tener más. Y el chalé, ese que querías comer, tú no sabes. Luisa. Y el barco, el coche alto y el crucero. Luisa. La verdad, tú en tener un poco más de dinero. ¡Luisa! Vamos a redistribuir este banco de una puta vez. ¡No, espera! Ese no es el plan previsto. Dios, me tienes hasta los narices con el puto plan previsto. ¿Qué plan previsto? Vamos o no vamos a robar este banco. Tenemos que esperar a que abra la caja, que saque y la sacas. Y cuando la saque y se apague la alarma, ahí entonces salimos nosotras. Pero antes no. Y lo estás diciendo mal. Ah. ¿Eh? Nosotras no vamos a robar este banco. No vamos a robar ni al banco ni al banquero. Lo que vamos a robar es el dinero negro del banquero. ¿Lo entiendes? No, un poco. Que el dinero que vamos a robar... Sí. Es Resnulius. ¿Eh? Que no es de nadie. ¿De qué? ¿Cómo no va a ser de nadie? Por mi hijo de puta que se va a sacar del banquero. Que no, que no, que este dinero nadie lo va a reclamar. Que viene de explotación, de sobornos, de prostitución, de juegos, de cosas ilegales, de explotar a trabajadores. Como nosotras. Como nosotras. Sí. Que nos tienen aquí explotadas en esta mierda de caixa galaica. Pues sí. Cobrando un sueldo de mierda y comiéndonos todos los marrones. Nunca mejor dicho. No, nunca. Tienes razón. Sí. Este dinero es nuestro porque está hecho con sangre, sudor y lágrimas. Sí. Nuestra sangre. Sí. Nuestro sudor. Sí. Nuestras lágrimas. ¡Ay, qué bien hablas, hija puta! Así sí se habla. Venga, vamos a redistribuir este banco de una puta vez. ¡No! ¡Espera! Que aún tenemos que irnos en el plan previsto. ¿Verdad que me tienes hasta los putos cojones al plan previsto? ¡Vamos o no vamos a robar el banco! ¡No! ¡No! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué es? ¿Y tú qué crees? ¿Qué es? ¿Tú qué crees? Ya veo lo que es. ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? Yo qué sé, mujer. Yo qué sé. No vamos a robar el banco. ¡Para! No me apuntes. No me apuntes. Haz el favor de apuntar para arriba. ¿Para qué? Para qué. Yo qué sé. No me apuntes. Apunta para arriba. ¿Para qué? Pues yo qué sé. ¿Por si pasa algo? Lo vas a utilizar. Que no, mujer. Que no. ¡Ay, que no me apuntes! Lo vas a utilizar. Que no. ¿De verdad? ¿Para qué? Pues para acojonar. Joder. ¿Y para qué no me ha dicho las cosas antes? Me has acojonado. Bueno, ya. Además, pero no. Mira, es de fogueo. ¡No hagas eso! ¿El qué? El hijo de Bruce Lee murió así. Atracando un banco. ¡Con una puta pistola de fogueo! ¡Ay, mía! De verdad, no hay que mentirme. No hay que mentirme a mí. No hay que mentirme a mí. Está claro que no valemos para esto. Yo lo siento. Yo me pongo la bata y salgo ahí fuera. Pero a ver, pero a ver, pero a ver, pero a ver. Vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar. Ay, Dios mío. A ver, después de todo lo que llevamos fantaseando con esta historia, no podemos dejarlo. Tú lo has dicho, fantaseando. Una cosa es fantasear y otra cosa es pasar a la acción. Son cosas muy diferentes. Yo fantaseo todas las noches, todas, igual me he olvidado una con Brad Pitt. Todas. Y no por eso significa que si me lo cruzo por la calle, vaya y lo viole. Ya. Claro, mujer, pero es que tú tampoco es que tengas muchas oportunidades de cruzarte por la calle con Brad Pitt. Y que se te ponga a tiro, pero ¿y si se te cruzara? ¿Y si eso ahí te cruzara? Y se me pusiera a tiro. Y si te pusiera a tiro, te lo follabas. ¡Ay, está bien! Me lo follaba. Dios, me lo follaba. Me lo follaba, por Dios, me lo follaba. Ya, no lo violaba. No, vale. Pero es esto ahora mismo, aquí hay un montón de dinero negro. ¿Y sabes quién se va a fallar? Nosotras, las putas, las parias, las limpiadoras. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué nadie se va a enterar? No. ¿Por qué hablan delante de nosotras como si no asistiéramos? ¿O a ti te saluda alguna vez alguno de esos banqueros a los que le limpias el despacho? Nunca. ¡Ja! ¿Y por qué sabemos lo del dinero negro? Porque hablan de nosotras como si no entendiésemos una mierda de su jerga financiera. Bueno, yo no entiendo una mierda de su jerga financiera. No es mal, eres ama de casa, pero yo que soy economista te puedo asegurar que lo que están haciendo no es nada bueno. Exacto. Sí, ahí detrás nos espera una nueva vida. Dios mío. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Póntelo. Vamos. Vamos. Juntas. Sí. Vamos. Vamos. ¿Estás segura, no? No veo nada. Yo tampoco. Dale. ¡Arriba esas manos, cerdo! ¡Suelta esas fracas, cabrón! Y prepara la lengua que vas a limpiar los baños con ellas. Es que no veo nada.